En la primera parte de ese trabajo periodístico se hizo un recuento de las visitas del presidente Enrique Peña Nieto a los estados de la República Mexicana a casi dos años de gobierno. En esta, la segunda parte conoceremos las tres ciudades más inseguras a nivel mundial, así como las estadísticas de homicidios dolosos en México. Dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentra San Pedro Sula, Honduras, quien encabeza la lista. En segundo lugar se ubica Caracas, Venezuela, mientras que Acapulco, la capital del estado de Guerrero, se ubica en tercera posición. Mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, en su corte informativo del 20 de agosto de 2014 sobre cifras de incidencia delictiva de 1997 a 2014, reveló que el Estado de México ocupa el primer lugar de las entidades más peligrosas del país. Tan solo de enero a junio de este año ocurrieron 1.144 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se ubica Guerrero con 895 homicidios. En seguida se encuentra Chihuahua con 660. Continúa Michoacán con 624 ejecuciones. En quinto lugar está Sinaloa con 621. Mientras que en Jalisco se registraron 504 muertes. Baja California reportó 427. Y finalmente en Tamaulipas se cometieron 416 homicidios dolosos en la mitad de este año. Cabe resaltar que los 21 meses que lleva al Frente de México Enrique Peña Nieto ha enviado a Oaxaca en tres ocasiones a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en su representación para promover el programa La Cruzada Nacional contra el Hambre. Una ausencia que ya es notoria, pues a casi dos años de gobierno ha visitado estados que van a la cabeza en inseguridad, como son el Estado de México y Guerrero. Mientras que en Oaxaca el único impedimento para que el mandatario no asista son los maestros de la Sección 22, quienes han realizado diversas movilizaciones ante el anuncio de sus visitas y en rechazo a las reformas estructurales que impulsó desde su llegada. Hasta la fecha Oaxaca no está dentro de su agenda del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a pesar de que el PRI estuvo en el poder durante muchas décadas. Con información de Elizabeth López para MVM Televisión, Lisbeth Rojas.